Y te la juve, que un día te tuve, y por todo uno te lo voy a vivir de tu amor Si voy a estudiar todo y no te cuento, con este dolor voy a disimularlo Voy a serme fuerte, cuando me pide la frente, si de tu no vayas de mi amor Y te la juve, que un día te tuve, y por todo uno te cuento, con este dolor voy a vivir de tu amor Y te la juve, que un día te tuve, y por todo uno te lo voy a vivir de tu amor Voy a estudiar, porque fue todo un honor ir a tu lado Voy a estudiar todo y no te cuento, escribir tu nombre por todo y no te cuento Y te la juve, que un día te tuve, y por todo uno te lo voy a vivir de tu amor Y te la juve, que un día te cuento, con este dolor voy a disimularlo Voy a serme fuerte, cuando me pide la frente, si de tu no vayas de mi amor Voy a estudiar todo y no te cuento, escribir tu nombre por todo y no te cuento Y te la juve, que un día te tuve, y por todo uno te lo voy a vivir de tu amor Te voy a engañar, porque fue todo un honor ir a tu lado Un abrazo a los cuento